Hola, mi nombre es Eugenio Doria, soy baterista cubano, radico en Miami. Quiero hablarles del maestro Enildo Razúa. Enildo es un excelente percusionista. Ha desarrollado a partir de ser un gran ejecutante del xilófono, una nueva técnica ya conocida mundialmente, llamada la tercera mano. Esta técnica es muy compleja para cualquier instrumentista, ya que consiste en tocar con tres baquetas, una en la mano izquierda y dos en la mano derecha. Y cada una de ellas va haciendo una melodía y ritmo diferente. Esto es un trabajo muy difícil que demuestra la constancia y dedicación de estudio del maestro. Conocí a Enildo cuando apenas tenía ocho años. No solo fue mi maestro, sino ha sido mi mentor como músico y también como persona, ya que tiene grandes valores humanos. Desde pequeño ha sido para mí un ejemplo de disciplina y constancia. El maestro tiene escritos excelentes libros, donde demuestra cómo tocar muchos ritmos importantes cubanos y de origen africano. Gracias maestro Enildo por su dedicación. Para mí es un gran orgullo expresar a través de la música todas sus enseñanzas. Aprovechen esta oportunidad única de adquirir grandes conocimientos, excelente técnica y uno de los grandes maestros del mundo. Saludos, Eugenio Dore. Saludos, Eugenio Dore.